¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En la Luna con Jesús Guzmán, yo soy Jesús Guzmán. No estoy aquí, estoy de vacaciones, de hecho esto es un holograma, no soy yo, esto que están viendo aquí, no existo. Pero por eso el monólogo es un poco informal ahora, pero así serán los siguientes programas, pero no quisimos dejarlos sin programa, así que, pues bueno, aquí está. Y tenemos un invitado muy icónico el día de hoy, pero antes hay algo de información. Y en una pequeña población de la India, una tigresa está aterrorizando a toda la población. Y no me refiero a una tigresa como la que ha aterrorizado a México desde los años 70, 60, 70. No, la que tenía cejas así como de antena de televisión antigua, ojos así grandotes como de gato. No, me refiero a una tigresa de verdad, hay su lunar aquí en medio así como de el ojo de Lobson Rampa, no. Me refiero a una tigresa de verdad que ya lleva como 15 muertos, lleva 15 víctimas, que se los ha comido, y no la han podido atrapar, y están pensando utilizar el perfume Obsession de Calvin Klein, porque dicen que tiene una sustancia que atrae a los felinos. Y ahorita que me acuerdo, creo que así agarraron a la Esther Gordillo, le fueron poniendo bolsas de Louis Vuitton, haciendo un caminito, porque eso también atrae a ciertas felinas. Y ya cuando llegó, ¡pum!, calaron la caja y la agarraron. Así no se me lo fue, igualito. Meng Hongwei, director de la Interpol, está desaparecido. Tomó un vuelo hacia China, y los chinos lo capturaron para hacerle un interrogatorio sobre ciertos crímenes que no están nada claros, y pues de repente unos días después, sin que nadie supiera dónde estaba, presentó su carta de renuncia, pero todavía sigue extraviado, no sabemos dónde. Así que si pensábamos que la policía mexicana era mala, señores, ya nos ganaron el puesto. La Interpol lleva varias semanas buscando a su propio jefe, no saben dónde está. Así que ya podemos descansar, ¿ok? Y pues bueno, Sergio Mayer llegó a los titulares, ya lo saben ustedes, ¿no? Subió unos links para compartir, dónde bajar libros, pero pues estos links eran, este link era pirata, la forma de bajar esos libros era pirata, así que pues ya le cambiaron el nombre de la canción, ¿no? Ya la letra es otra, ahora aquella famosa canción de Garibaldi ya no dice lo que decía, ahora es yo tengo una bolita que me sube y pirata, ¡ay! Pero bueno, es que ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre a este señor? Entiendo, alguien que cantaba canciones pirata, pues tiene que recomendar libros pirata, ¿no? No tiene la culpa el indio, sin el que lo hace presidente de la Comisión de Cultura. Así es, señores. Pues bueno, tenemos un gran invitado el día de hoy, me da mucho gusto, es un personaje, como lo dije en un principio muy icónico, no les voy a decir quién, porque además ya saben quién es, pero nada más con esta pose les voy a decir quién es. ¿Ya lo saben? ¿Ya? ¿Ya lo adivinaron? De dos a tres caídas sin límite de tiempo, este monólogo se autodestruirá en 5, 4, 3, 2... En la luna, con Jesús Guzmán. Algo que ha llamado la atención de nuestro programa no es el invitado, no son las entrevistas, no es el anfitrión, son las tazas. Si usted quiere quedarse con lo mejor de En la luna con Jesús Guzmán, entre a soyjesusguzmán.com y llévese lo mejor de nuestro programa, nuestras tazas. Puede que acabe diciendo las mismas estupideces que decimos aquí. Pues señores, no tengo ni que decirlo, además de que ya lo vieron aquí en el título del programa, pues mi invitado hoy me da un gran orgullo porque es una de las grandes leyendas icónicas y perteneciente a una gran familia icónica mexicana, leyendas del ring. Me da un gusto presentarles al Hijo del Santo. Tengo que estar así, muy derechito. Como tú quieras, tú ponte cómodo. Ah, pues para verte. Sí, 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 si no, exacto. O los dos podemos platicar así, como viendo así allá. No, ahí estás, ahí estás perfecto. Me recordaste a un maestro de la primaria. ¿Sí? ¿Por qué? Pues con tu escritorio, muchos lápices. De hecho, te iba a traer una manzana, pero dije... De hecho, ¿hiciste la tarea? Está ahí, ahí hay una manzana. Sí, yo hice la tarea. ¿Traes la tarea? Tú, tú. No, yo aquí califico. Ah, bueno, está bien. Esa es que fue un poco... Es culpa del profesor. Te voy a decir por qué el escritorio y los lápices y todo. Es un poco mi venganza. ¿Podemos decir salud con el público? ¿Es café? Salud, es café. ¿No? Es café. Este... Sí, es café, por supuesto. Con piquete. No. No. Obviamente, toda la vida has sido, pues, obviamente, una figura, un atleta, muy sano, muy cuidado, ¿no? Pero es una venganza, porque por toda la niñez que yo tuve truncada, de miedo, de haber visto las películas de tu papá, y es de verdad, ¿eh? Yo no podía dormir, haciendo un poco el recuento y recordando a tu papá, pues, yo no podía dormir porque tenía la imagen, yo veía, entraba la luz de la ventana de mi cuarto y se reflejaba las persianas así en la otra pared, la luz, ¿no? Y me acordaba, y yo te acuerdo que decía, ahorita se van a empezar a ver a las mujeres vampiros haciendo así con las manos. Rolando, ponle play a las mujeres vampiros. Y bueno, esto fue una imagen de años, así de yo, yo dormía y nada más viendo así la ventana. Fíjate que tienes mucha razón, porque yo pienso que estas películas no eran para niños. ¿Verdad que no? Pues eran de miedo, pues finalmente sí te espantabas porque salían vampiros o salían momias o salían brujas. Sí, 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 y alacranes y víboras y al santo lo querían matar constantemente. Pero yo a lo mejor no me espantaba porque sabía que era mi papá y que eran películas, pero yo creo que a muchos niños sí causaba miedo, ¿no? Sí, lo que pasa es que aparte las transmitían en horarios en donde las veían niños y todo, digo, obviamente en su momento salieron en el cine y no iban niños, no sé, pero ya en la tele ya hubo las veías y de ver a mí, de ver, esa imagen, sí, ubicas perfecto la escena de cuando están haciendo las mujeres vampiros así con las uñas y se ven las sombras en la pared así de este efecto. Bueno, era hasta la fecha creo que todavía de repente tengo dos, tres es así, temblores nocturnos, pero... Aquí de pronto vienen algunas vampiras, pero... Sí, bueno, ya, porque estamos, exacto, en la colonia, en la casta... Que no aparezcan. Sí, sí, me imagino. Oye, qué gusto tenerte, qué gusto poder platicar contigo. Gracias, Jesús. Me imagino... Igualmente. Hay algo que te quiero preguntar porque tengo la duda así de... Pues siempre estás con la máscara. Sí. ¿Qué tal es la vida detrás de una máscara? ¿Qué tan fácil es? Pues esto es lo que quiero presentar en... Quiero compartir con el público en la película El Hombre Detrás de la Máscara porque precisamente de eso hablamos, de descubrir qué hay debajo de la máscara. La gente cuando me ve con máscara pues me ven el Hijo del Santo, me ven en el ring, me ven pues como si no me doliera nada. Sí, claro. Y debajo de la máscara obviamente hay un ser humano que pues que tiene sentimientos que igual que todos, tiene momentos difíciles, momentos alegres, llora, sufre. Sí, claro. Todo. Y es lo que yo quiero compartir. Lo que sí es muy cierto es que hay mucho sacrificio. Ajá. Sí, claro. Hay mucho sacrificio en el sentido de no asistir a lugares por temor a que te reconozcan, por temor a que te tomen una foto. Me refiero a fiestas o cosas familiares, ¿no? Eso te iba a preguntar, de repente no hay, obviamente cuando estás con tu familia, pues estás con tu familia y estás sin la máscara, me imagino. Sí. Pero de repente no hay esa fiesta familiar, no sabes que vendrán dos, tres amigos que ya son de la máscara, pues ya tienes que estar con la máscara. O no voy. O no vas, es más fácil. Es más fácil no ir. Sí. Porque, pues, con la máscara como que no venía el caso, ¿no? Que esté yo con máscara. Así de mordida, el pastel, así. Ajá. Y entonces prefiero no ir a los lugares o a las fiestas, porque ahorita es muy fácil, pues todos traen celular y te toman fotos sin que te des cuenta. Antes no era tan fácil, pero podía suceder, ¿no? Entonces, tuve que ir aprendiendo a, pues, a que el Hijo del Santo tenía que estar ante el público, pero yo a veces no podía estar en lugares donde me pudieran reconocer. Claro. Y hay gente que puede, ¿tú crees que la gente te pudiera reconocer a través de la máscara? O sea, que haya gente que diga, que si te ve sin máscara en la calle y diga, ese es el Hijo del Santo. Es difícil, ¿no? Viendo menos. Sí. Pero tal vez los, oye, me pasó una vez en Acapulco, iba con mis hijos de vacaciones, con mi esposa, íbamos, yo iba a luchar el miércoles en Acapulco, en Arena Coliseo, y recuerdo que era ese día, creo que era un martes, nos habíamos ido antes para ir a la playa y todo, y estos niños estaban chiquitos, entonces querían ir a ver una película de Disney al cine en Acapulco. Les dije, no, por Dios. Bueno. No, papá, ya hay aire acondicionado, y pues, vamos. Llego a la taquilla, le digo al chico, se me queda viendo, y le digo, ¿me das cuatro boletos, por favor, para tal película? Sí, señor, claro que sí. Y boom. Y le digo, ¿cuánto es? Me dijo, no, no es nada. Y le digo, ¿cómo que no es nada? No, es un honor, me dice. Lo voy a ver mañana a luchar en Arena Coliseo. Claro. Y yo volteé así, ¿no? Que había fila y dije, cállate. Y le digo, ¿y por qué crees que soy, mijo? Claro que es usted, me dijo. Lo vi caminar, ya le vi las manos, y lo escuché hablar, y pues, claro que es usted. Wow. O sea, fan, fan, fan. Y entonces le dije, bueno, ya no digas nada, amigo, calladito, te ves más bonito. Claro. Mañana nos tomamos fotos, pero me descubrió. No digas nada o te aplico el... Y me descubrió y me sorprendió mucho porque imagínate, tienes que ser muy observador, ¿no? Pero muchísimo, muchísimo, ya por la forma de caminar y... Y entonces todo esto, pues, hace que te vuelvas, pues, un poquito oculto, ¿no? Sí, 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 sí. Para que nadie me vea. Oye, y bueno, esto de la máscara, aparte, es un... se volvió todo este mito, bueno, detrás de... No tanto mitos, sino este boom en la lucha de proteger la máscara y proteger la identidad y de quién desenmascaraba a quién, quién le quitaba la máscara. Y creo que en algunos casos acabaron carreras de luchadores por ser desenmascarados públicamente y otros no, otros continuaron ya sin la máscara, ¿no? Pues es que depende mucho de la personalidad de cada uno. Yo digo que al santo o al hijo del santo o a nadie que... El santo podrían desenmascararlo nunca. O sea, ¿cómo has logrado defender tanto tiempo la máscara? Pues te lo digo honestamente, pues con mucho coraje. Me imagino. De hecho, es algo muy curioso porque los luchadores cuando se enfrentan a mí por la máscara y le pasaba a mi papá también, yo pienso, ya desde ahí van derrotados. O sea, como que, híjole, si le gano, pues, qué padre. Pero si pierdo, pues, ya van como con la mentalidad de que van a perder. Claro. Porque, pues, ¿cómo le vas a ganar al santo? Y yo lo percibo porque de pronto los veo muy poderosos y de pronto ya empiezo a sentir como que empiezan a... Que empiezan a... A menguar. Sí. Sí. Y yo también creo que a mi papá le pasaba esto. Por eso... Soy muy cuidadoso cuando expongo mi máscara, pero... Pero he percibido esto. Sí. De hecho, ellos mismos lo dicen. Porque en las entrevistas... Oye, ¿y tú crees ganarle al hijo del santo la máscara? Pues, es muy difícil, pero si la pierdo, pues, voy a perder con un grande. Y si la gano, pues, imagínate, me voy a consagrar, ¿no? Pero es como esa mentalidad, a veces, de nuestros deportistas... Bueno, no voy a decir, no, me tengo... Que ya van derrotados, ¿no? Dime, yo lo digo, yo lo digo. Pues nada, vas con la selección de Brasil y, pues, no... Sí, claro, un poco derrotista, ¿no? Esta actitud un poco ya de... Sí, y eso es algo que a mí, pues, finalmente me ha ayudado mucho para lograr ganar luchas de apuestas. Oye, como nos pasó, pero a la afición en el Mundial, ahora, que íbamos contra Alemania en nuestro primer partido, ¿no? Que todo el mundo decía, no, pues, vamos, de entrada vamos contra Alemania. Hasta el público duda. Y qué tal, ¿no? ¿Qué tal? Y qué tal la sorpresa. Sí, sí, sí. Pero aparte, ahorita me gustó mucho... ¿Pero después qué pasó? Ganamos. Pero... Ah, con Alemania ganamos. Y ya. Sí, esa. Ya, bueno, y volvemos al tema. No, sí, sí, sí. Luego ya fue, ¿contra quién? ¿Contra quién seguimos? Suícil. No me acuerdo, pero sí, sí, sí. Y este... Y este... Ahorita que hablabas de la máscara del dolor, que hay dolor, detrás de la máscara es un ser humano con dolor, con... Pues, un ser humano, ¿no? Con todo. La máscara también luego los... Da esta imagen, y creo que lo dijiste, de... Pues, como este poder. Y la gente cree que entonces, como siempre ve la misma imagen o la misma cara, digamos, no sabe que en el ring también estás de repente sufriendo y que de repente recibes los golpes fuertes, ¿no? O que de repente te duele eso. Bueno, claro, claro. Arriba del ring, pues, obviamente, te duelen los golpes. O a veces subes, la gente no se imagina, con dolor de cabeza, o te duele el estómago, o te duele la rodilla, porque te lastimaste y, pues, por profesionalismo sube uno. Pero no aguantas la rodilla. Y a veces también, mi querido Jesús, se sube al ring con el corazón destrozado. Sí. Y tienes que salir a sonreír, a dar la cara de felicidad, y por dentro puedes estar totalmente lastimado, porque tuviste una pérdida, te lo digo, por experiencia propia. Mi papá se murió un 5 de febrero, y yo tenía que luchar el 6 de febrero en Puebla. Sí. Y, pues, tuve que ir, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea. Y no es fácil, nada fácil. Y subir al ring así. En muchas ocasiones yo subí al ring, he subido con dolor en mi corazón. Y, pues, ni modo. Aparte, bueno, lo bonito es que al pisar el ring es como, al pisar el escenario se te olvida, o sea, mejor la tristeza y ya te entregas al público, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí también ayuda un poco la máscara. Sí, también. Ahí es una de las ventajas de tener la máscara. Aunque no oculta las lágrimas. Claro, eso sí. Y en la película del hombre detrás de la máscara, de pronto, pues, yo abrí mi corazón. Llegó un momento en que hubo pláticas en que no podía contenerlo, entonces, pues, se nota. Sí, claro. No, no así de, ah, pero sí. Sí, 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 sí. Te hace uno de una garganta, se te ponen los ojos rojitos y, pues. Qué más, guau. ¿Qué más vamos a ver en este documental? ¿Qué es? Obviamente es tu vida. Es una historia, es una historia, pues, de mi vida, de un niño que va de la mano de su papá y de pronto descubre que su papá es el santo, lo cual, pues, le cambia la vida, porque no es fácil asimilar esto. Cómo mi padre me lleva de la mano al cine, porque mi carrera realmente empezó a los ocho años, cuando yo tenía ocho años. Sí, porque hice mi primera película a esa edad. Yo pienso que, bueno, inicié. Ahí sí sales. Inicié como inició Pedrito Fernández, como inició Lucero, como inició Luis Miguel, de niño. Pero ahí sí sales a cara limpia. Sí, claro, sí, ahí no salgo con más cara. El niño más bonito que veas es el señor. Ok. Hice cine con mi papá, hice tres películas y después hubo un receso y empecé a entrenar y después ya volví a retomar, ¿no? Pues, lo artístico, pero ya como el hijo del santo. ¿Cómo fue el momento cuando públicamente por primera vez te pusiste esta máscara? Pues, fue en alguna entrevista de un periódico capitalino. Ajá. Si no mal recuerdo, ¿podemos decir los nombres? Sí, por supuesto. Si no mal recuerdo, fue un reportaje que le hizo Excélsior al santo. Ajá. Y mi papá me presentó. Él quiso presentarme. Él dijo, pues, les voy a presentar a mi hijo. Está entrenando. No va a ser luchador. Pero ya me había puesto la máscara, imagínate. Claro. Pero quiero que él haga cine con el personaje. Y me presentó. Fue de las primeras veces que me puse la máscara con él. Ok. Él tenía la idea de que tú ibas a continuar de alguna manera este legado, pero como actor, como personaje. Es que yo creo que en el fondo él quería que... Que lucharas. Pues sí, que el santo siguiera vivo en los cuadriláteros. Pero mi papá era de los papás a la antigua que decían no y era no y no había explicaciones. Y entonces el argumento de él era, primero estudias, porque me hablaba de usted cuando me hablaba serio. Ajá. O sea, no, cuidado. O sea, no, cuidado. Lo que usted diga. Lo que usted diga, señor. Sí. Y bueno, pues, de alguna manera él me encaminó, porque me metió a deportes de contacto, al judo, al karate. Ok. Me pudo haber metido al fútbol. Sí. Y no, me metió a deportes de contacto. Y después, obviamente, pues me empezó a gustar, entonces le dije que quería aprender lucha y aceptó. Entonces, de alguna manera él fue preparando el camino también. Y a lo mejor lo que él sí quería es que yo terminara mi carrera universitaria, porque él no tuvo la oportunidad de estudiar. Le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho pintar, pero no pudo estudiar porque tuvo que trabajar. Entonces, pues, como todos los papás seguramente pensó, pues, si yo no puedo estudiar, yo quiero que mi hijo termine una carrera. Claro. Y afortunadamente, pues, lo cumplí. Oye, y te tocó una carga fuerte, el continuar elegado también arriba del cuadrilátero, porque, pues, no, o sea, eran unos sopatos bastante, bueno, era una máscara bastante grande que llenar. No, imagínate. No es fácil. No, no, claro. No es fácil. O sea, ya habiendo sido tu padre la leyenda que es, y decir, bueno, pues, ahora voy yo y me subo al ring y con la máscara. Y mantén esto, ¿no? Y continúalo. Esto también está en la película, esta etapa en donde, en primer lugar, pues, nadie creía en mí. La prensa era cruel conmigo. Había escepticismo. Nunca, según las partes, fueron buenas. Es un remedio del santo. Está enlodando el nombre de su padre. Y, pues, digo, se siente feo, claro. O sea, te lastiman porque dices, bueno, pues, dame chance. Pero mi papá, afortunadamente, vivía todavía y me decía, no hagas caso. No les hagas caso a los que te critican ni a los que te adulan. Tú crees en ti. Wow. Muy cierto. Te entendíos y vas a lograrlo. Te lo dice tu padre, me decía. Entonces yo decía, bueno, si mi papá, que es un triunfador, está confiando en mí, pues, tengo que confiar en mí, ¿no? Y, pero fue un proceso difícil, claro. O sea, todo esto pudo haberme apagado, ¿me entiendes? Sin embargo, le di pa' delante y salí y tapé muchas bocas porque mi papá también me dijo esto. Tú demuestra en el ring lo que bajes. Y entonces me empecé a ganar el respeto del público, el respeto y la admiración también del público y el respeto de mis rivales, de mis compañeros. Porque también, pues, decían, ay, sí, este ya llegó, ¿no? El hijo del santo y, claro. A ver si es cierto. Y ya lo tiene todo. A ver si es cierto. Sí, claro. Y entonces preguntar al perro aguayo cómo me trataba, a Fishman, de esos luchadores de aquella época, a los misioneros de la muerte, a Tejano, a Negro Navarro, al Signo. A muchos que hay. ¿Alguien por ahí Canek también? Sí, pero Canek siempre fue mi compañero. ¿Era sabiado? Porque era rudo, pero a él no le gustaba luchar contra mí. Porque él decía que estaba yo muy chiquito. Ok. O sea, como que decía, pues, está muy chiquito. Y acabé siendo compañero de él para enfrentarnos al perro aguayo y a Fishman. Y no sabes qué, uff. Eran luchas literalmente de sangre, sudor y lágrimas. Pero yo demostraba que tenía los pantalones bien puestos. Chiquito, pero entrón. ¿Cuál ha sido el momento donde defender la máscara y el nombre y el legado de todo ha sido más difícil para ti? En los juzgados. No, gracias. El copyright. Sí, la piratería. No, pues ha habido muchas luchas. Muchas luchas difíciles en el ring donde he estado a punto de perder la máscara. Ya se enojó mi papá, ya ves que no estamos hablando de piratería. Bueno, son efectos especiales porque ahí vienen las pantalones. Sí, exacto. Estamos hablando de rondo a sombras, lobo y de las... Hoy se va a ir uff. Y ha habido muchos... Pero estoy con el Santos antes también. Ah, por eso, tú tranquilo. Tú tranquilo. Más que tranquilo, claro. Ha habido luchas difíciles donde sí he estado a punto de perder y a veces, pues, no sé, hay una fuerza que te levanta y mucho tiene que ver el público también. Es muy curioso. El que te apoyen. Este coro con tu nombre. Del santo, santo, santo es como que la gente te dice, como que si te tomaran y te dijeran, levántate. Claro. Y entonces eso también son momentos en que dices, no, no puedo perder, pero sí le he sufrido. Me imagino. Es que aparte... No ha sido fácil. Tienes que defender esto, que a mí me encanta este legado del santo y esta imagen ya icónica del santo en general. O sea, esta máscara es legendaria no nada más en México, creo que es a nivel mundial. Yo puedo decirte que el santo, hablo de mi padre, no del hijo del santo. Yo creo que el santo es el luchador más emblemático, enmascarado a nivel mundial. Y recalco enmascarado porque, bueno, pueden decirme, Hulk Hogan es muy famoso, La Roca es muy famoso, pero enmascarado no hay un luchador más famoso que el santo en el mundo. No, y que además sea como una imagen que se traduce a muchas cosas. Pues tú ves al santo, tú ves la máscara del santo en Japón, en Alemania, y te dice México, lucha libre, y los que conocen más, pues el santo. Claro, claro. Sí, y yo hasta a veces luego veía ultramarito y decía, eh, voy a tener problemas con derechos, porque como que me recordaba. Sí, que se puso plateadito. Yo dije, sí, 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 muy así, los ojitos así. Luego le di que se pintara las mallitas de rojo, a ver papi, cámbiale algo. A ver, hazle algo ahí. Y ya se puso rojo. Muy bien. Oye, ahorita decías que la prensa no fue aparte muy amable contigo en tus inicios. ¿Y qué tal? Yo quiero recordar esa época en la que te volviste rudo. Bueno, sí, ya fue mucho después. ¿Te acuerdas que fue? Sí. Lo que pasa es que, eh, bueno, todos cometemos errores. No, no es cierto. Ingresé a la triple A. ¿Qué? Era como el boom. Sí. Y la gente, el verdadero aficionado, se sintió muy ofendido, porque dijeron, ¿cómo el Hijo del Santo se va a la triple A? Pero pues a la triple A nos fuimos muchos buenos luchadores, como el Perro Aguayo, como los Dinamita, Blue Panther, muchos, muchos. ¿Cuál fue la razón? Pues, ¿qué nos prometieron? Mejores salarios, mejores condiciones de transporte, mejores hoteles. Duró el sueño como un mes, después volvimos a ser como esclavitos. Por ejemplo, me hacían viajar con todo un grupo, cuando yo me cuidaba mucho el rostro, entonces iban en el grupo gente ajena a la lucha, ¿no? O sea, no sé, gente que era de producción, edecanes, y yo pues no, 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 decía, ¿por qué me van a conocer? Entonces, me decían, pues entonces págate tu transporte tú. Y yo me lo pagaba. O luego llegábamos a hoteles, de esos hoteles que son como misteriosos, porque ves las sombras de las cucarachas, y de pronto, ¿sabes? Y yo decía, o sea, ¿por qué aquí? Oye, no me gusta este hotel, pues vete al que quieras, pues lo pagas tú. Pues lo pago yo, pero no me vengo a quedar aquí. Y a mí me daba mucha tristeza ver a mis compañeros que no podían levantar la voz, ¿me entiendes? Sí. Entonces, también de esto hablan la película. Y cuando yo me salgo de la AAA y regreso a la Arena México, la gente me recibe mal. Como el traidor ya regresó, ¿no? Sí, 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 sí. Él abandonó el nido, ¿no? Y entonces, pues me abuchaban y se metían conmigo cuando yo era técnico. Y como también tengo mi carácter, mi ladito oscuro, pues me encaré con el público y les dije, pues, a ver, me van a mentar la madre, me van a ofender, me van a mentar, no sé sé qué líquidos es. Era té, era como té calientito. Era algo... Y entonces dije, pues, me voy a hacer rudo. Sí. Y entonces saqué ese lado, también el lado, que en la película también se presenta eso. Ok. Ese lado, pues, oscuro que tenemos y no sabes cómo lo disfruté. Por supuesto. O sea, el ser cínico, el tratar a la gente, no groseramente. No, 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 pero sacar un lado de ti que no había salido. En una actitud así de rudo decir... Claro. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. Y trapeaba yo el ring con el negro Casas y él después conmigo, pero fue una etapa interesante hasta que un grupo de niños llorando me dijeron, nos has decepcionado, hijo del santo. Porque tú eres bueno y nos decepcionas. Y ahí como que dije... Claro. Pues, es mi público infantil y son muchos niños. Entonces, bueno, ya retomé el camino del bien. Ajá. Y ya me hice cuate del negro Casas y le dijimos, ya muere. Que ya lo había arrapado, ¿no? Ya lo había arrapado. Sí, ya lo había arrapado. Ya luego nos hicimos cuates porque la rivalidad ya llegó a tal grado. Es que es muy curioso, todo esto la gente lo tiene que saber. O sea, es cierto eso de que del odio al amor hay un paso. Sí, te voy a decir por qué. Eran súper rivales. Sí, pero tú convives con tus rivales, te llevan al radio y tu rival está enfrente de ti y los dos nos están entrevistando. O sea, luego coincide que vas en el mismo avión. Sí. Luego coincide de que te lo encuentras en todos lados. Entonces, empieza a haber una especie de... Pues, mismo que no los saludos, ¿no? Ya de camaradería, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Y oye, ¿cómo sigues? De la herida. Ah, pues ya, güey, gracias a ti. Es claro. Y entonces, te empiezas a encariñar. Es como en cualquier trabajo, ¿no? Con tus compañeros de profesión. Llega un momento en que arriba del ring te brindas tanto y das tan buenas luchas con alguien que es igual de profesional que tú, que es igual de entregado con el público, que reconoces y admiras su trabajo y pues sí acabas siendo cuate de ellos. Oye, en la comedia es todo lo contrario, fíjate. Estaba yo haciendo la analogía. Ustedes dan golpes y acaban siendo cuates. Y acá nosotros dicen que nos reímos y nos odiamos con todos. Es difícil que acaben siendo cuates. Pero sí, realmente no. Algunos sí. Hay serio. En algunos casos sí. Sí, bueno, también aquí. En todo hay envidias y ahí está, ¿no? Sí, claro. Eso no lo puedes evitar, la envidia. Pero hay... Yo te mencioné al Negro Casas porque fue uno de los luchadores con los que me encariñé. Claro. Que le tomé cariño, que le tomé admiración, ¿me entiendes? Al Negro Casas, a Blue Panther, a Fuerza Guerrera, con todo y que es un lépero y que es el mosco de la Mercedes. Sí, sí, sí. Pero es muy buen ser humano. Debe de serlo. Hay otros que no soporto. Ok. Que no digo nombres, pero por envidiosos, porque te ponen piedritos para que no des el paso. Eso lo hay en todos lados. Y eso pues debe de ser lo mismo en tu ambiente, en el ambiente artístico, en el ambiente de los cantantes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, oye, pero esa vez, bueno, aparte, los niños te dijeron, los has decepcionado. Pero sí, o sea, tú quisiste como aflorar esta otra parte, experimentar un poco a lo mejor un lado tuyo que no habías experimentado. Pero pues sí, es que sí, el santo, al final de cuentas, también es un héroe. Es una figura también como de un héroe, ¿no? Entonces yo creo que a la gente le costó trabajo ese cambio como de, ah, ¿cómo va a ser malo? ¿No? Claro. Héroe a malo. Pero yo me acuerdo que la revuelta en las calles y todo fue durísimo. Creo que hasta, o me estaba acordando mal, no me acuerdo, pero sí, el rinca casi casi creo que lo deshicieron la gente. Y luego se salió a las calles y fue así como, bueno, o sea. Pues es que la gente se ofendió mucho. Sí. O sea, el público. ¿Y cómo tuviste fuerza para decir yo sigo adelante con la decisión? Porque luego también uno puede decir. Ajá. Pues porque vi que funcionó. O sea, si me estaban abuchando y me estaban ofendiendo. Pero dices, es mi público, es el que me sigue. Pero entonces el aplauso del técnico es los vivas, las porras, y el aplauso del rudo son unas mentadas y el lograr enardecer al público. Entonces como yo lograba el objetivo de hacerlos enojar, era como decir, soy buen rudo, güey. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y después entendí que, digo, y lo digo modestamente, pero es verdad, el buen luchador es buen técnico, es buen rudo, porque le sabes manejar a la gente de un lado y del otro. Entonces yo ahí, también fue una prueba para mí demostrarme que era buen rudo, ¿no? Claro. Porque ustedes también mueven emociones, se manejan emociones de la gente. Se maneja la gente. Público, sí, claro. O sea, con una mirada y con un gesto. Una actitud, algo. Así, más que hacerles groserías como cínica. Es un poco como enfrentarlos, ¿no? Como cínicamente decirles. Y ver que se enojan, o sea, los puedo mover. Claro. Entonces fue bonita experiencia. Me imagino, me imagino. Pues yo creo que es el momento ideal para, porque estamos hablando de golpe, sudor, etcétera, entonces luego se le baja uno a veces el azúcar. Y eso es cuando hablamos de los pedos de monja, que son los que están con nosotros siempre en todos los programas. Es que son los chocolates de Querétaro que se llaman pedos de monja. ¡Ay, hijo! Y así saben. No, no, estos son muy buenos. Y así huelen también. Son muy buenos. Acompáñelos ustedes. ¿Por qué no ir a las luchas también y llevarse sus chocolatitos pedos de monja? ¿No? Pero antes visitan la tienda del Hijo del Santo. Exactamente. Tenemos máscaras, camisetas, gorras, bolsos de mujer. Es el momento de los comerciales. Pues exactamente. Tenemos al muñeco del Santo, se los puedo autografiar. El muñeco del Santo está increíble. Personalizado, no le quiten la máscara porque no se parece a mí. ¿Sabes? No está tan guapo. No, no, está muy lojón. Exacto. ¿Sabes qué da coraje? Ver que un muñeco esté más fuerte que tú. Mira. No tiene más brazos que yo. ¿Lo pueden constatar? O sea, sí está medio... Pero oye... Este... Es... A las luchas la gente va a gritar aparte, ¿verdad? Pues es una catarsis. Es toda una... Una especie de terapia porque la gente... Pero sacan... En primer lugar, va gente de todo nivel social. Sí. Antes era muy popular, pero de pronto... Ahora ya... Mi padre... Fíjate que mi papá se encargó de empezar a llevar gente diferente a la lucha. También Televicentro en su época porque llegaban artistas. Entonces de pronto, imagínate, llegaba Lorena Velázquez, así toda glamorosa. Y gente de otro nivel social decía, oye, pues estaba Lorena Velázquez ahí. Sí, claro. Estaba tal político, estaba tal... Pues, ¿por qué no vamos? Y entonces... Pero ahí todos son iguales. Ahí no hay clases sociales. Ahí todos dicen groserías, brincan... Este... Y bueno, las cosas que... Hasta viejitas. No, las viejitas son las mejores. ¡Quiero la sangre! De hecho, es muy divertido. Cuando estás en el ring también es muy interesante estar escuchando... Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Cuál ha sido el grito? Te da risa. ¿Qué gritos de los más simpáticos que has llegado a oír tú estando en el ring de la gente? Híjole, pues uno medio vulgar, pero no me da hasta... Hace todo, me imagino. Híjole. Pues desde que quiero ver sangre y el otro contestaba... No, no lo hagas. Ya me imagino, ya me imagino. Pues ve con tu vieja ahí. Desde eso hasta... Te hacen reír, estás en plena batalla y estás oyendo y dices... Híjole. Este... Y había un grito muy clásico de un personaje que le mando un abrazo si nos puede ver. Era un aficionado que alborotaba al gallinero porque llegaba con sus camisas floreadas, un sombrero como de paja. De esos que se pone uno en el 15 de septiembre. Sí. Y llegaba gritando, los rudos, los rudos, los rudos, los rudos. Y toda la arena le mentaba a la mamá. Y ese señor le decían el cacarizo. Y resulta que el cacarizo, con el tiempo me enteré de que era el padre de un torero que yo quiero mucho, que era Manolito Mejía. Claro. Y el cacarizo se peleaba con Doña Virginia. Doña Virginia Aguilera era una viejita que le pegaba de la edad de paraguas a los rudos y defendía a los técnicos. Sí, sí, sí. Y entonces él llegaba y la molestaba, ¿no? Ya, che viejita, quién sabe qué. Y pues la armaban, era la técnica contra el rudo. Y te hacían reír. Y bueno, la gente es muy ingeniosa para gritar cosas. Sí, por supuesto. Muy ingeniosa. Los estadios y las luchas son el lugar. Es que yo te pregunto porque además ya es como conocido que la gente va a gritar. Sí, claro. Estuve hace poco, di un show de comedia y estaba platicando con el público, porque al principio platico con el público. Pero un tipo me empezó a contestar muy afónico. Y así de, no, sí, tenemos, es mi esposa. Y yo le decía, ¿estás mal? ¿Estás enfermo? Y yo le dije, es que ayer fui a las luchas. O sea, me dio mucha risa. Imagínate todo lo que gritó. Es el cliché. Sí, claro, por supuesto. Oye, y estás cumpliendo entonces 36 años de carrera profesional. Y pues mi regalo fue presentar El Hombre Detrás de la Máscara por fin en cines, porque había estado en festivales, perdón, en festivales internacionales, en festivales nacionales de cine. Y por fin llega el momento en que lo puedo presentar. Claro. En salas cinematográficas para el público de toda la República Mexicana. Oye, ¿qué es lo que más vas a extrañar siempre de todo este mundo? Bueno, tiene que llegar el momento del adiós. Pues yo creo que lo que voy a extrañar es el aplauso, el cariño del público, el convertirme en el Hijo del Santo. Porque pues va a llegar un momento en que esta máscara pues se tenga que guardar y darle las gracias. Que todavía no. No, todavía no. Que todavía no tenemos Hijo del Santo para un rato, ¿no? Pero bueno, ya, ya, este, digo, no, no estoy exagerando, pero bueno, uno tiene que pensar en el futuro también. Claro. A mí me gusta siempre pensar en el presente, en el aquí y en el ahora, pero tampoco me puedo ser tonto, ¿no? Entonces, a veces de pronto digo, ¿y qué va a pasar? Pues hay que prepararse. No estoy tal vez preparado. Ahora, yo traigo, no creas que no, yo vengo preparado porque yo traigo una propuesta para ti, porque veo que coincidimos en algunas cosas. Por ejemplo, tú iniciaste un 18 de octubre. Sí. Y de hecho, esta película se estrena el 18 de octubre. Entonces, yo creo que hay algo ahí de similitud y yo estoy como pensando dedicarme un poco a la lucha. Entonces, traigo una máscara y quiero ver si le puedes dar como tu bendición o ser mi pareja. Espero que no sea mi data. No, 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 no. De hecho, te la quiero enseñar. Espera, pero es sorpresa. No puedes, este, no puedes ver. Ya tengo el personaje hecho y armado y todo. Ah, perfecto. ¿No puedo ver? Es Ruth, no puedes ver hasta que, hasta que este esté. No, no veremos. A ver, me voy a voltear para acá. A la de tres puedes voltear. Una, dos, tres. Ay, juezón. Lo conozco. No te late, no te late así como que los dos un día echarnos en el ring así, una lucha como de parejas contra, no sé, unos muy, sí da miedo, ¿no? Pero, no, no, ya desde el momento que estás riendo de mí, ya me caíste mal. Sí, sí asusta o no, sí amedrenta. Sí, es como las mujeres vampiro actualizar. Me auguras, me auguras suerte en los escenarios. Yo creo que sí, sobre todo mucha seriedad en el ring. Exacto. Sí, te van a... Es esta cara como agresiva, ¿no? Sí, 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 muy, sí. Yo creo que te irá muy bien. Sí, ok. No te creí absolutamente nada. Creo que no va por ahí mi carrera entonces. Pero, ¿continúa esta historia o no? ¿Continúa el santo? ¿Seguirá México viendo al santo? Bueno, pues yo ya estoy preparando a la tercera generación, que es santo junior. Y yo pienso que este jovencito tiene un futuro. Es muy buen deportista, es muy buen luchador, es muy buen... Es que no es nada más buen luchador, es buen peleador. Porque ha entrenado artes marciales mixtas, ha entrenado jiu-jitsu, ha entrenado muchos deportes de contacto. Entonces es un joven que está completo, sabe defenderse por todos lados. Pero bueno, pues para él va a ser un poquito más difícil que para mí, porque yo me tuve que enfrentar a la imagen del santo y crear mi propia imagen. Y él se va a tener que enfrentar al santo y al hijo del santo, claro. Entonces hay que darle oportunidad para que él tome confianza, que madúe como luchador. Pero lo principal lo tiene. Tiene nobleza, tiene disciplina, tiene amor por el santo, por la máscara, tiene respeto por el público. Y es un chico que está preparándose, pues también intelectualmente bien, o sea, está estudiando, habla perfectamente bien inglés, lo cual también le va a abrir muchas puertas. Pero hay que darle tiempo. Ok. Hay que darle tiempo. Como mi papá me decía, hay que pulirte. Entonces, bueno, yo espero que este joven logre. Si no lo logra, no va a pasar nada. Claro. Lo intentó, lo voy a entender porque no es fácil, yo ya lo viví. Claro. Y si no lo logra, bueno, pues él tendrá una carrera universitaria, puede dedicarse a otra cosa. Pero sí me gustaría que él le diera vida al santo en el cine. A mí me encantaría que volviéramos a filmar películas de aventuras. Ya, mujer infantil, ya no. Imagínate, si la infantil te espantaban, las de ahora con la tecnología. No, no, ya, por favor, ya. No, no, ni las vas a ver. No, no, no las voy a ver. No, les voy a decir a alguien que me las platique nada más, que me enseñe fotitos nada más. Sí, porque si no... Oye, santo, me da muchísimo gusto, de verdad, tener el honor y el gusto de platicar contigo. Gracias. Felicidades por esos 36 años y de verdad, este... ¿Y cuántos cumples tú? Yo cumplo 28. De carrera. Haciendo este programa, así, claro. Sí, sí, sí. No, por ahí nos vamos, por ahí nos vamos, pero muchas gracias. Bueno, el santo no tiene edad, eso sí te voy a decir. El santo no tiene edad, claro, por supuesto. Pero sí, sé que tú arrancaste un 18 de octubre. Así, y tú naciste un 18 de octubre. Y yo nací un 18 de octubre, y ahí la dejamos los dos. Sí, sí, sí. Está muy padre. Bueno, mi querido hermano. Muchísimas gracias. Es un gusto. Mucho gusto. Muchas gracias, y pues señores, el hijo del santo, aquí en la luna, con Jesús, los manos. Gracias, muchas gracias. Ya vamos a dejar el set aquí, ¿o qué? Ya lo dejamos aquí, mira, ya aquí podemos incluir aquí en la tienda. El micrófono plateado. El micrófono plateado. Sí, les dije, les dije, no vayan a creer que esto nos lo estamos llevando, que es de la tienda. Son chocolates de verdad. Pero de veras. No te ofrecí porque sé que te estás poniendo ahí, dije, no va a querer. No, yo nomás con el nombre ya no se me atojaron, hermano. Pero, ¿están buenos, eh? Son muy populares. No, ¿qué dijiste que olían? No, es porque se llaman pedos de monja. No sé por qué les pusieron ese nombre, pero están buenos. Congelados, porque están duritos. Hace algunos años alguien salió chantajeando en las redes con un conejo diciendo que si no se suscribían o le daban likes iba a matar al conejo. Aquí no hacemos ese tipo de cosas, no llegamos a ese grado de desesperación, pero si no se suscriben, por lo menos unos mil en esta semana, este tiburón puede morir. Suscríbanse en La Luna con Jesús Guzmán. Sálvenlo.